Yo estoy con un cico, yo estoy requebrado Negro estoy listo para dejarte bien piso Y si te tengo como Cristo también te saco el brillo Te saco el brillo porque es tan resarpado Ustedes no pueden rapear como yo lo hago, yo soy tan elevado Este es un chesizo que se te inataje Lanza en fila y yo soy doble A como Anuel Es fácil peinarse con gel Si papi te da todo el tiempo ese papel Pa' que vayas a comprar y te vaya bien Acá la plata se busca y ni si no se encuentra no está bien No está bien porque se mete en el lío Me traen al doble escota, me parece que es un jodido Un lío que va con jabón con la improvisación Me siento cabrón, me siento en el flow como... Chao, hijo de puta, la verdad que no te juro Por eso puede ser que hoy no se va a salvar ni uno No sé qué hablaste de que te haces más fiosa en esta zona Si sos un violado por las personas de la Villa 31 Pero vos estás resentida en el estilo, sos tarado Te puedo mostrar un flow para matarte en los pareados Vos escuchás a Anuel, papá, estás equivocado Yo vengo con papá, no les traemos cogida de regalo Te puedo mostrar el bolón y este es el mambo La primera ronda seguro que la pasaron robando Están acostumbrados en el barrio Y igualmente te asesino porque me transformo en sicario Pero igual no podés con la rima en las instrumentales No te alarme, carme, sos carne pa' estos animales Te podemos mostrar los estilos colosales Porque yo lo descontrolo con mis animales Que la otra ronda la pasamos porque robamos, sos un tarado Y vos la pasaste porque te comiste ascurado pensando que era un asado Vos sos el goble A, porque nosotros nos armamos de armamento Somos demonios y vos sos un ángel agrandado Rima de cuaderno, un rondito en el infierno Vos no me ganás, que vos sos un guachín Represento morón, parrido de vino en cartón Nacho, un nuevo reemplazo para objetivo Quedate tranquilo que este te aniquila Vos sos el litquila, el amigo de Topa y yo una tropa del litquila Así que vos no te hagas el pelo, que este rap no se quiere tranquila Vos la única forma que pase es que a él le huela la saxila Tranquilo, tranquilo, tranquito Aparecen los turros y los putas copiando el estilo Cállate, vos sos repuglante Porque tu flow es un globo y traje un objeto crujante ¡Tiempo! Aplausos, ruidos, kilómetros, cuartos y claves Bonita, boladora, bolona, los reportones, te voy a... ¡Ahora te saluda! ¡Ahora te saluda! ¡Ahora, Focorito, Chasquibun! Y el jurado en la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Pasan Tuku y doble Jota!